separado separado listo venga acá acá compadre vamos a ver listo listo que van a hacer ustedes concurso de baile miércoles se corrieron me da pena me da pena cierra los ojos que nadie te ve me da pena listo venga si baila en el sol yo le doy el premio porque Melvi se cayó hola el que tiene por ahí 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 porque se quedó a ver por allá están como unas ganas en el cena las ganas el premio hay la hora la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me lo felicito, me imagino. Ya, ya, yo lo felicité y le di feliciciones. ¡Aca en Calanchaco, el docario! ¡El de Calancho! ¡Vamos, Elky! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Aplausos! Bueno, como es el primer chico macho... ¡Vamos! ¡Va a bailar este dibujo, dale! ¡Ven! ¡Ven! Le salió competencia... ¡Ven! Le salió competencia acá, mira... Chau, 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 chau. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos al regalo sorpresa. Mira la sorpresa que tenemos que nadie sabe que es una pelota. Bueno, para que todos los chicos puedan participar de los adultos aquí, el compañero va a poner música después que yo voy a decir esto. Que la silla ganadora, el que encuentre el nombre de nuestra invitada en un papel verde con letras negras, se gana el premio sorpresa. ¿Listo? ¡Póngalo! 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 ¡Todo tarde, todo tarde, todo tarde! ¡Todo, un papel! ¡Un papel, un papel! ¡Debajo de la silla! ¡ BUENAS впереди! ¡mmm! ¡ loucas.. ¡commento! ¡commento! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Por acá mía! ¡Está por acá! ¡Ah! ¡Que eso se cayó! ¿Cómo se llaman las chicas? ¿Cómo se llaman las chicas? ¡Venga niña! ¡Que le están preguntando el nombre! Andrea y Soler. ¿Cómo está el chico? ¡Bien! ¿Cómo se ha ido? ¡Qué más bueno! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Ah! ¿Solente o Luneite? ¡Solente! ¡Águanme! ¿Esto qué? ¡Bien! ¡Risto! ¡Bueno! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¿Quién quiere ganar el premio? ¡Venga! 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 ¡No me tira! ¡No me tira! ¿Listo? Aquí separadita Como un patrón de modero ¿Qué es si va a bailar? ¿Listo? Va a bailar Acá Chiquita fue de este lado Acá de este lado Ok, público Cuando salgan bailando Ustedes van a aplaudir bien fuerte, fuerte, fuerte ¿Listo? Vamos, compadre Póngalo Allá, ven Ahí está Acá Ahí está Mira, mira Pila, Chayda Pila para que te ganes esto Mira, mira, ve aquí Mira la modelo esta que está acá Mira, mira, mira Esa es la que se va a ganar ese premio Para mejor Ahora sí Ay, mira, ve aquí ¿Qué hace, Chuchy? No, no, no Y yo está bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Listo? Mira, chiquita Ahora Un músico más movido Más movido ¿Listo? Este, Mariano Este Y dice A ver, la jornita La jornita A ver, la jornita Más movido Ay, miren Baila, baila chiquita Baila Vamos ¡Tiempo! ¡Vamos en el aplausómetro! ¡Aplauso número uno! ¡Bravo! 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 ¿Por qué estás llegando tan tarde o qué te pasó? ¿Por qué te pediste la regalos? Hicimos de soldados. Bien, no, 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 no. Y después, nosotros lo hicimos y que nos hicimos bien de ser que no hemos todo el día. ¡Lo hice! Vamos, chanar, 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 chanar. Se prendió la tierra, esta noche va a quedar, caiga la noche, 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 ca ¡Listo! ¡Aplausos por los cómicas! ¡Aplausos por el número uno! ¡Bravo! ¡La número dos! ¡Bravo! ¡La número tres! ¡Bravo! ¡La número cuatro! ¡Bravo! ¡Señora! ¡A la número cuatro! ¡Bravo! ¡Número cuatro! ¡Bravo! ¡Cuéntela! ¡Número cinco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Número uno! ¡Bravo! 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 ¿Cuántos años tienes tú? ¡Ocho! ¡Y tú! ¡Cuatro! ¡Qual sobrecito! ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes tú? ¡Seis! ¡Pásate a este lado! ¿Cuántos años tienes tú? ¡Ocho! ¡Déste lado! Papá, mi amigo, si vas a salir, estás con una persona madre.